Eumir Cázares Eumir Cázares nos platica de los factores que nos hacen considerarnos más o menos conocedores de temas específicos según la cantidad de información que poseamos. Veamos de qué se trata. Los psicólogos Dunning y Kruger a finales de los 90 establecieron precisamente una serie de estudios en donde resultaron y descubrieron precisamente datos muy importantes, sobre todo al momento de que nosotros estamos concibiéndonos expertos o no expertos al respecto de una temática. Lo que ellos llegaron precisamente a corroborar era que entre menos información nosotros teníamos sobre algo o menos doctos éramos sobre alguna temática, más nos resultábamos habilidosos y sobre todo sobreestimamos nuestras habilidades. Mientras que por el otro lado, personas que son muy doctas, muy capaces al respecto de ciertas temáticas, pues al final de cuentas se consideran no tan aptas a esta información o subestiman precisamente la misma. Esto se debe precisamente a lo que se denominaría el efecto Dunning-Kruger. Este efecto como tal muestra que entre menos cantidad de información nosotros tengamos, más de alguna forma nos sentiremos capaces y sobreestimaremos nuestras capacidades informativas. Es en este sentido que, con respecto a la pandemia, hemos llegado a observar cómo, de alguna manera, personas que obtienen información desde lugares que no son tan viables, tan favorables, tan legítimos con respecto a estudios e investigaciones, se han sentido precisamente con una responsabilidad y sobre todo con una seguridad envidiable completamente. Mientras que otras personas que son epidemiólogos, que han sido médicos, etc., resultan precisamente entender que la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros pudiéramos entender en un primer momento, por lo que, en cierta medida, son más mesuradas al hablar al respecto de esta realidad. Es en este sentido que nosotros vamos considerando y entendiendo cómo es preciso nosotros entender que la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros podemos llegar a entender. Esta cuestión de la simpleza de las cosas o que la información no tiene una profundización más al respecto, tiene que ver precisamente con que nosotros estamos dejando de captar la realidad por sí misma, entendiendo precisamente que las personas con mayores estudios saben que hay un mayor campo de información al respecto de la información establecida. Es por eso que el efecto Dunning-Kruger durante esta pandemia ha generado una serie de circunstancias, sobre todo visibles en ciertas personas. Personas que han consumido su información en blogs informales, casuales, se vuelven aparentemente, o se sienten aparentemente expertas al respecto de la temática. Mientras que personas que de alguna manera tienen una información sumamente vasta al respecto de algo, suelen no tener tanta seguridad al momento de hablar de esto. Es por eso que hacer conscientes que el efecto Dunning-Kruger está presentándose en nuestras vidas, nos puede permitir entender que entre más sencillo se ve algo, tal vez estamos perdiéndonos precisamente de información que puede presentarnos un panorama mucho más amplio de la realidad. Es por eso que en esta ocasión el efecto Dunning-Kruger es parte para un análisis, para ver cómo esto podemos irlo acomodando en nuestra vida, y precisamente para no quedarnos con la simpleza de que la información es básica, es mucho más amplia, a veces la realidad, de lo que nosotros podemos percibirla. ¡Gracias!